Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en su programa Política Económica RD. Damos gracias a Dios por y a cada uno de ustedes por estar en sintonía con nosotros aquí en su programa a través de Neutral FM. Recordándoles que pueden seguirnos a través de las diferentes plataformas por las cuales nosotros llegamos hasta ustedes. Estas son Facebook, Instagram, Twitter y todas las plataformas en nuestro canal principal en YouTube en Neutral FM. Bueno, nosotros somos Política Económica RD, dándole continuidad al programa de hoy miércoles 7 de septiembre ya del año 2022. Acabaron de ver la explicación y la exponencia magistral de nuestro compañero Juan Jiménez hablando sobre alta tecnología y esta nueva herramienta que sale al mercado, Starlink. Como explicó Juan Jiménez en su participación casi ahora y entonces ahora continuamos con lo que tiene que ver con política económica en la República Dominicana. Aquí le traemos las estadísticas de política económica en la República Dominicana tanto a nivel a nivel monetario como a nivel de las variables macroeconómicas. Bueno, como ustedes saben, cada 15 días traemos las estadísticas servidas a través del Banco Central de la República Dominicana, el cual publica todos los meses el comportamiento de las principales variables macroeconómicas en la República Dominicana. En esta ocasión tenemos la inflación, la inflación en la República Dominicana ha seguido su curso de crecimiento progresivo e imparable. Parece que este nivel de inflación cada día se incrementa. Para el mes de agosto 2022 la inflación se situó en 8.80, 8.80% sigue creciendo más alta que la del mes anterior. Cada mes se incrementa aún a niveles más elevados. Esa es la interanual y la acumulada de 5.7 y la mensual 0.21. En cuanto a la tasa de interés, también ha crecido, ha aumentado la tasa de interés de un siete y pico que estaba el mes pasado, subió a un 8% en el mes de septiembre, la interbancaria 9.73, la activa 11.82, la pasiva 8.07%. En cuanto al sector externo, la tasa de cambio, el tipo de cambio referente al dólar, el tipo de cambio comparativo entre el peso y el dólar norteamericano, se sitúa a 53 por 1 para la venta y 53.3 para la compra. Las reservas internacionales, 14 mil 20.6 millones de dólares y esas son las reservas brutas y las reservas netas, 14 mil millones de pesos. Buenas reservas en la república dominicana y ojalá tengamos también así reservas en oro, como lo propuso Juan Bosch, que de la república dominicana debió tener sus reservas en oro. Somos uno de los pocos países de América Latina que tiene muy baja reserva en oro, por tanto, apostamos que como somos uno de los, tenemos los yacimientos de oro más grande de de América Latina, debemos tener también oro como reserva en internacionales. Hay otros aspectos de la economía también que realmente nos llama a la atención y es que, y es las encuestas que han salido sobre la canasta básica, la canasta básica se está incrementando, claro, eso es normal cuando tenemos una tasa de interés que se incrementa entre 1.5 y 2 por ciento mensual, eso significa que la tasa, la tasa, eso es concediente a la tasa, a todo lo que tiene que ver con la inflación, el crecimiento de los, de los productos, bienes y servicios que se comercializan en la sociedad, esto también encarece la canasta básica, la canasta familiar y, por tanto, disminuye la capacidad adquisitiva y, por tanto, también la capacidad de compra y la calidad de vida de los seres humanos. Lo más preocupante de esta situación de la, de, de, de la inflación en la República Dominicana es que la inflación se está comiendo los, los recursos, los ingresos de los trabajadores, mientras que los trabajadores no han experimentado un incremento en el salario, ni los trabajadores públicos, ni los trabajadores privados. Realmente, ya vamos casi para un año, el incremento que se hizo al, al salario mínimo de los trabajadores en la República Dominicana, entonces, esto no se corresponde con el nivel de inflación que ha tenido la República Dominicana en los últimos 12 meses. De esto continuar así, República Dominicana, el Comité Nacional de Salario, tendrá que replantearse o, o organizar un proceso en el cual se revise el salario mínimo en la República Dominicana, ya que es bastante bajo, e incluso uno de los salarios mínimos más bajos lo tiene la República Dominicana, con una media de 17 mil pesos. 17 mil pesos son menos de 300 dólares, significa que tenemos un salario, un salario mínimo muy bajo, o sea, el salario mínimo promedio, porque sabemos que aquí tenemos varias escalas del salario mínimo en la República Dominicana, de acuerdo al nivel de empresa. O sea, que las empresas se caracterizan y están tipificadas entre en pequeña empresa, mediana y grande empresa. La micro, mediana, la micro, mediana, la micro, mediana y grandes empresas. Realmente y de acuerdo al nivel en el que se encuentra una empresa, también es, se encuentra también dentro del salario mínimo. Acuérdense que tenemos un salario mínimo, tres salarios mínimos en la República Dominicana. Un salario mínimo que consta alguno de once o de diez, de entre once y diez mil pesos, un salario mínimo que está entre los quince y los diecisiete, y un salario mínimo que está entre los diecisiete y los veintiún mil pesos en la República Dominicana. Pero, haciendo una media, este salario, la media del salario mínimo son unos diecisiete mil pesos. Realmente, con un salario mínimo de, sea de la media, sea del más alto, sea el salario mínimo más alto o el salario mínimo más bajo, o esté en la media, realmente es poca cosa lo que puede hacer. Imagínese usted. El salario mínimo, el salario mínimo más alto en la República Dominicana, son veintiún mil pesos. Veintiún mil pesos para una familia, por lo menos de cinco personas, significa que tienen que hacer malabares para poder solventar los gastos de un hogar. Porque imagínese, solamente el pago de vivienda es, por lo mínimo, mínimo entre siete y ocho mil pesos está el pago de vivienda para una familia, por lo menos una casa o un apartamento de dos habitaciones. Imagínese usted, pagar casa, transporte, escolaridad de tres niños, con veintiún mil pesos. Y peor aún cuando, cuando la persona se encuentra en el salario mínimo medio, que es, que son diecisiete mil pesos, o si está en el salario mínimo más bajo, que son unos once mil pesos. Realmente es una situación muy difícil ir, ir la República Dominicana, tiene una situación, las familias en la República Dominicana, ahora mismo, tienen una situación, tenemos una situación muy difícil en términos socioeconómicos, porque realmente una persona que no tenga capacidad adquisitiva para satisfacer las necesidades básicas de su hogar, de la familia, es una persona que no tiene posibilidad de movilidad social, no tiene posibilidad de progreso y desarrollo, y desarrollo, porque el nivel de ingresos no se lo permite. Hay que resaltar que muchas veces nosotros decimos que el nivel de desarrollo, el nivel, el nivel de crecimiento de una persona depende de su nivel educativo. Sin embargo, en la República Dominicana, hemos visto que muchos jóvenes se forman tanto con licenciatura, ingeniería, maestrías, y realmente cuando van al mercado laboral, está un salario muy por debajo de lo esperado. Un médico, por ejemplo, en la República Dominicana, gana 30 mil pesos, que es un poquito, que 30 mil pesos es un poquito más del salario mínimo, que son 21 mil pesos. Entonces, cuando usted dura cinco, seis años haciendo una licenciatura, y luego dura dos años haciendo una maestría, y si hace un doctorado, le tomaría a usted unos diez años en la parte formativa universitaria. Usted ha gastado alrededor de diez o doce años de estudio de su vida, para entonces ir a un mercado laboral, donde realmente con el salario que usted va a ganar, no le dé ni siquiera para usted satisfacer las necesidades básicas de usted y de sus familias. Es lamentable, y es una situación que le estamos viviendo aquí en la República Dominicana, y realmente hay que plantearnos en términos de desarrollo humano, qué es lo que tenemos, lo que queremos hacer en los próximos diez, veinte años con la población de la República Dominicana, porque realmente no basta con incentivar a la educación, aportar a la educación, cuando nuestros profesionales, cuando van al mercado laboral, no tienen empleo, o el empleo que tienen son ingresos de muy baja calidad, de muy baja, de muy poco valor. Realmente es una situación muy difícil. Por eso es que muchas, muchas personas, en vez de seguir estudiando, se desaniman, se desalientan, porque realmente cuando tú tienes, por ejemplo, un familiar que ha estudiado, que se ha fajado, que se ha esforzado por estudiar, y cuando al final de su carrera, al final de sus estudios, no puede disfrutar o tener una mejor calidad de vida. Entonces, a los que vienen detrás, eso le provoca entonces un mal ejemplo. Un mal ejemplo ¿por qué? Porque una persona que estudia, se dedicó al estudio y que se dedicó a formarse, a formarse como persona y como profesional, realmente la sociedad espera que cambie su calidad de vida y que tenga movilidad social. Sin embargo, muchas veces no acontece así. Muchas veces es lo contrario y por tanto eso se convierte en un mal ejemplo, no solamente para la familia, sino también para la sociedad en general. Hay otros aspectos de la economía que realmente no sé por qué el gobierno dominicano no ha tomado medida en cuanto en cuanto a el nivel de lo que estábamos hablando ahorita, el nivel de los precios y parece que las medidas que ha tomado el gobierno no han sido efectivas porque no hemos tenido resultados que mejore la situación de la inflación en la República Dominicana y bien lo decíamos cuando cuando se tomó la decisión de eliminar los aranceles a un conjunto de productos que se comercializan y que se que usamos en la República Dominicana, dijimos que esas medidas no iban a surgir el efecto esperado porque se tomó muy tarde y decíamos que parece que el gobierno no tiene buenos analistas que hay que hagan proyecciones de cuándo puede haber una escasez y cuándo puede generarse una crisis por desabatecimiento de algún producto de algún bien. También hay 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 otras personas, algunos analistas sostienen que el proceso inflaccionario al margen de la situación internacional que nosotros vivimos a nivel mundial, también hay otros muchos comerciantes que se dedican al comercio, la importación, exportación y realmente especulan con los precios y los productos de consumo masivo. ¿Qué es una especulación? Bueno, es generar una sensación de escasez para aumentar el precio. Una sensación de escasez es cuando un productor o un mercantilista compra y almacena por mucho tiempo mercancías principalmente aquellos productos no perecedero y después lo saca cuando en la población va al mercado en busca de esos bienes, en demanda de esos bienes, va al mercado a buscarlo y por la necesidad entonces lo compra más caro porque es como cuando se establecen los monopolios y el monopolista juega con el precio de un bien o de un servicio para entonces incrementar los precios. Asimismo hacen muchísimos mercantilistas, muchísimos comerciantes que especulan con los precios. Esa es la especulación, crear una sensación de escasez para que las personas en vez de dejar de consumir un bien lo procuren y al procurarlo a buscarlo en el mercado no encontrarlo entonces se vean obligado a comprarlo a cualquier precio. Eso es la especulación comercial. Esperemos que en la República Dominicana no se dé porque lo hemos visto en muchos países, principalmente en esos países que han tenido hiperinflación como lo ha sido Venezuela y en su momento Argentina. Realmente son situaciones económicas que nosotros en la República Dominicana ahora mismo parece que va a continuar ese curso de inflacionario y que no vemos, no visualizamos que haya una solución en cuanto a la inflación en la República Dominicana sabiendo que para este mes de agosto que recién concluyó la inflación se situó en ocho punto ochenta casi casi en un nueve por ciento incrementándose por encima del mes anterior y cada mes la inflación sigue aumentando, sigue creciendo y el gobierno, el estado me parece ser que no tiene una solución. Eso es y como dijimos ahorita es al margen de la situación internacional que no solamente la República Dominicana se ha visto afectada sino también otros países a nivel mundial. Sin embargo, lo que dijimos en el principio a principio de este año fue que el estado debió tomar medida y incentivar la producción nacional para que no haya escasez de los productos de consumo masivo porque si generamos escasez a través de la baja en la productividad y en la producción nacional entonces la la inflación iba a estar a esos niveles que la tenemos hoy. Por ejemplo, nosotros decíamos a principio de este año que la República Dominicana por su condición climática y su condición geográfica estamos en capacidad de producir alrededor del ochenta por ciento de los productos comestibles que se producen a nivel que se consumen a nivel nacional. Estamos en capacidad para para eso. Sin embargo, hay que crear políticas, hay que crear las condiciones para que podamos tener esas soluciones en la República Dominicana. Hay que seguir fortaleciendo el sistema productivo nacional. Hay que seguir incentivando la producción, la creación y generación de empresas y de empleos porque esto puede mitigar la situación económica que estamos viviendo a nivel de la República Dominicana. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos entonces estaremos con la segunda, la última parte de este programa que es la sección de marketing a cargo de Limara Leonardo. No se mueva porque en breve regresamos con más en Política Económica RD. ¡Suscríbete al canal!